El periodista, abogado y político Arturo Salazar Larraín, reconocido por su intensa defensa de la libertad de prensa en nuestro país, falleció hoy a la edad de 94 años. Tras graduarse como abogado con una tesis que obtuvo el Premio Nacional de Cultura, siendo además su asesor de tesis el historiador Jorge Basadre, Arturo Salazar ingresó al diario La Prensa, donde se desempeñó como encargado de tipografía, como editor, columnista y también, por supuesto, como director. Nuestras más sentidas condolencias a su hijo Federico Salazar y a toda la familia. Don Arturo Salazar Larraín, descanse en paz.